Otra herramienta para buscar artículos científicos es ScienceDirect, el cual es proporcionada por el Ciber, que es uno de los editores más grandes en lo que es investigación. Entonces en este vídeo voy a explicar cómo usar esta herramienta de búsqueda. Continuaré explicando acerca de la búsqueda de artículos científicos asociados a lo que es aerogeneradores de eje vertical. Veamos, en este caso entré a ScienceDirect. Al igual que las otras tendremos que ingresar en la búsqueda por Keywords. También lo podemos hacer por autores o por revistas, ya lo conocemos, pero lo usual es que vamos a hacerlo por Keywords. Pongo acá los Keywords que les tenía guardado en el buscador. Design, Vertical Axis, Wind Turbine. Entonces acá y del mismo modo nos aparece el título, los autores. Este es por defecto. Nos permite igualmente filtrar el resultado por año, el tipo de artículo y el título de publicación. Bueno, igualmente voy a filtrar por ejemplo del año 2019, también 2020. Acá sí hay una ligera diferencia, justamente que una es artículos de review. Hay una diferencia con artículos de investigación. Por ejemplo, si me interesa es más artículos de investigación, bueno, selecciono este filtro. Y lo mismo, si me interesa es enciclopedias, libros, conferencias, entre otras cosas. Ahora veamos, en la búsqueda tenemos este resalto de color amarillo justamente en nuestros términos clave que hemos puesto en la momento de hacer la búsqueda. Otro aspecto interesante es que nos da una búsqueda avanzada, justamente en la cual podemos poner incluso el rango de años. Lo pondré en 2009-2020. El tipo de artículos que le había seleccionado. Y también nos da unos tips de búsqueda. Entonces voy a mostrarles de qué trata. Este tip de búsqueda es justamente el uso de operadores booleanos. Es usar el ant, el or, el not para refinar mejor nuestros criterios de búsqueda. Entonces veamos. En este caso voy a mantener simplemente la búsqueda normal que estoy haciendo. Veamos que tenemos 1.289 resultados. Entonces yo aquí podría poner que en algunos casos aparezca la palabra compuesta. Por ejemplo, VertiGalaxis, yo ya sé que es una palabra compuesta, podría poner que siempre quiero que aparezca junto. Entonces si quiero que aparezca tal cual está acá, lo pongo entre comillas. Entonces esto lo voy a considerar como si fuera una... Estos dos términos, estas dos palabras, como si fuera un solo término de búsqueda. Entonces acá podría poner justamente ant, quiero que aparezca el diseño, ant, VertiGalaxis, ant, y también puedo poner Wind Turbine. Entonces vamos a ver qué tanto mejoran los resultados. Vemos que ha filtrado y ya solo tenemos 452 resultados. Ahora vemos que acá por ejemplo hay un artículo que es directamente experimental. Supongamos que yo no estoy interesado en investigaciones que tengan que ver con experimentos, sino simplemente modelamiento. Entonces podría también poner ant, not, y acá pongo experimental. Ahora sí, por poner un ejemplo. Nos vemos que hay 452 en la búsqueda y nos sigue filtrando a solamente 126 resultados. Entonces de este modo yo puedo seguir buscando y buscando, de modo que encontremos artículos más específicos a lo que deseamos investigar. Ahora, el ensayo direct nos va a llevar justamente a las revistas. Hay revistas que son de... que necesitan suscripción. Y también habrá en otros casos que son abiertos, ¿no? Como este caso, ¿no? Es Open Access, porque es para ir a PDF. Y acá veamos una de... por suscripción. En acceso por suscripción, como ya lo mencioné, solamente podemos leer el título y el abstract. Y si nuestra universidad tiene acceso, podremos obtener este acceso, ¿no? Por lo contrario, se tendrá que hacer el pago respectivo. Ahora, veamos que tenemos este... esta publicación que es este... este acceso abierto. En este caso parece esta revista, bueno, acá parece que es por el casting. Parece que no es realmente lo que estoy buscando. Pero, bueno, esa es parte, ¿no? De buscar artículos científicos. No siempre tenemos el artículo que deseamos o lo ocultamos. Y, pues, sabes que una de las cosas que siempre digo es de que esta es una actividad intensiva, porque si hay que estar leyendo títulos abstracts, descargando los artículos científicos y viendo si es de nuestro interés o no el artículo. Por ejemplo, acá parece que sí es más orientado al diseño. Era mi interés inicial al hacer este tutorial. Entonces, de este modo, nosotros podemos usar también esta herramienta Science Direct. En este video te he explicado, bueno, cómo usar Science Direct. Es una herramienta de búsqueda. No confundirlo siempre con Opus o este... o el nombre de las revistas. Bueno, eh... Eso es todo por este video. En otro video explicaré acerca de otra herramienta adicional de búsqueda y, bueno, y algunos otros temas más de interés en investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!